Hola a todos, ¿cómo están? Feliz año nuevo, espero que hayan pasado unas muy felices fiestas. Esperemos que este 2021 sea un mejor año. Vamos a empezar el año con un tema nuevo, arpegios de séptima. Y para entender los arpegios de séptima a la perfección, vamos a verlos primero desde la tercera cuerda, o sea, una octava nada más. Vamos a la página 41 y 42 del manual de supervivencia para guitarristas, libro 1, y vamos a encontrar esta tablita. En esta tablita vamos a encontrar todos los arpegios de séptima que necesitamos para sobrevivir. Mayor 7, séptima dominante, menor 7, semidisminuido y disminuido 7. En la tercera cuerda siempre vamos a encontrar la tónica. Para efectos prácticos vamos a coger siempre la nota Do. En la segunda cuerda vamos a encontrar siempre la tercera, que puede ser mayor o menor. Mayor. O menor. En la primera cuerda vamos a encontrar dos intervalos, la quinta y la séptima. La quinta puede ser quinta justa. O quinta disminuida. Y la séptima va a poder ser séptima mayor. Séptima menor. O séptima disminuida. Si por ahí se pierden con las terceras, las quintas, las séptimas, revisen estos videos de intervalos que subí el mes pasado a mi página de Patreon. Ahí se han explicado los intervalos y cómo funcionan y tienen que revisar esos videos. En mi página de Patreon van a encontrar una carpeta que dice intervalos. Ahí van a encontrar todos estos videos. Bueno, entonces empecemos con unos arpegios de séptima. El primer arpegio que vamos a encontrar en la tablita es el arpegio mayor 7. Que tiene tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor. En la tercera cuerda la tónica. En la segunda cuerda la tercera mayor. En la quinta justa y la séptima mayor en la primera cuerda. Y eso es el arpegio mayor 7. Para convertir el arpegio mayor 7 en arpegio de séptima dominante, solo tenemos que bajarle un traste a la séptima mayor y convertirla en séptima menor. Esto era el arpegio de mayor 7. Y eso es el arpegio de séptima dominante. Tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima menor. El siguiente arpegio que vamos a ver es el arpegio menor 7. Si cogemos el arpegio dominante y le bajamos un traste a la tercera mayor y la convertimos en tercera menor, nos vamos a quedar con esta posición. Eso es el arpegio menor 7. Que tiene tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor. Entonces si eso es el arpegio dominante, ese es el arpegio menor 7. Siguiente arpegio. Si cogemos nuestro arpegio de menor 7. Y le bajamos un traste a la quinta. Y la convertimos en quinta disminuida, vamos a tener menor 7 con quinta bemol. Tónica, tercera menor, quinta bemol o quinta disminuida y séptima menor. Y llegamos a nuestro último arpegio de la noche, el arpegio disminuido 7. Si cogemos nuestro arpegio de semidisminuido. Y le bajamos un traste a nuestra séptima menor y la convertimos en séptima disminuida. Vamos a tener el arpegio disminuido 7. Eso es el arpegio menor 7 bemol 5. Y eso es el arpegio disminuido 7. Que tiene tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima disminuida. Que es lo mismo que sexta mayor. Casi lo mismo. O sea, suena igual, pero no es lo mismo. Y ya, esos son los primeros cinco arpegios desde la tercera cuerda que tenemos que saber para sobrevivir. Mayor 7. Séptima dominante. Menor 7. Semidisminuido o menor 7 con quinta bemol. Y disminuido 7. Recuerden que si quieren conseguir los arpegios desde otra nota, lo único que tienen que ubicar es la nota desde la que quieren lanzar el arpegio en la tercera cuerda. Por ejemplo, si es que quieren los arpegios de sol, simplemente muevo este do. Hasta sol. Y empiezo las mismas posiciones, exactamente la misma forma, pero ahora desde sol. Sol mayor 7. Sol dominante. Sol menor 7. Sol semidisminuido. Y sol disminuido 7. Ok, ¿se entiende? Pero eso no es todo. Estoy subiendo un video más. Con un ejercicio técnico y muy práctico, muy útil para practicar esos arpegios. Es un video en el que practicamos un ejercicio técnico juntos, los dos, al mismo tiempo, a diferentes velocidades. Se ve más o menos así. Les estoy dejando este segundo video en mi página de Patreon. Que saben, patreon.com slash Daniel Flores Music. Material exclusivo todo el año, todas las semanas. De verdad los invito a suscribirse. Y si se suscriben ahora, también los voy a agregar a nuestro grupo privado de WhatsApp. Es una comunidad muy chévere de guitarristas que todos tenemos ganas de seguir aprendiendo y mejorando en la guitarra. Si les gustó este video, por favor no olviden darle like y compartirlo. Y lo más importante, dejar un comentario contándome qué les pareció. Entonces con este video empezamos muy bien el año con nuevos arpegios, nuevos recursos, nuevas ideas. Les deseo todo lo mejor para este 2021. Espero que este año reciban su vacuna para que podamos terminar juntos el manual de supervivencia para guitarristas libro 1. Y pasemos ya al libro 2. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.